¡Muy buenas tardes chicas! ¿Cómo están? ¡Feliz comienzo de semana! Espero que estén súper bien y estoy muy contenta de estar nuevamente por aquí con otro vídeo más para vosotras. Y el vídeo de hoy me voy a enseñar algunas cositas de cosmética facial que he venido comprando los últimos días y algunas reposiciones también de algunos productos que han sido mis favoritos durante el verano y que necesitaba reponerlos. Por alguna razón siempre que comienzo un vídeo siempre se me olvida presentarme. Mi nombre es Paola, para las que no me conocen y si eres nueva en mi canal te doy la bienvenida y si no pues te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Bueno, aquí tengo las bolsitas y les voy a contar que son cositas que he comprado en Sephora, en Primor y también hay algunos productos de KISS que os iré contando más adelante. He decidido incluir algunos productos nuevos en mi rutina para combinarlos con otros productos que me han venido funcionando en los meses anteriores y bueno pues porque me parece súper válido que podamos fusionar diferentes tipos de productos de diferentes marcas y ir adaptándolos a nuestras necesidades. El primer producto que quería enseñaros es este de aquí, es el Water Drop de Dr. Yard y este es un producto que ha sido mi salvación durante todo el verano y se ha convertido en mi favorito del verano en cuanto a hidratación del rostro. Es la reposición de este que está aquí que bueno, ya se me está acabando y necesitaba reponerlo y básicamente esto es un hidratante. Es una crema hidratante, es una emulsión de hecho con efecto gota de agua, me proporciona mucha luz, mucha hidratación y mucho confort en el rostro a la hora de aplicarlo. No tiene una textura para nada grasa, me proporciona solamente hidratación, confort, luz y mucha naturalidad y hidratación duradera durante todo el día. Tiene 50 mililitros lo que me parece ya bastante positivo para este tipo de productos. Es una emulsión que al parecer cuando la sacamos del bote parece una crema o un gel, pero cuando hacemos pequeños toques se funde y es básicamente agua. Y una vez que ya como que se va secando, como que se va penetrando en nuestro rostro, al tocarnos el rostro queda como una película súper, súper, súper sedosa en la piel, perfecta para maquillarnos, para preparar nuestra piel y la verdad es que es un producto que yo recomiendo al 100%, es perfecto para todo tipo de pieles, pero incluso más, yo diría que para las pieles que son grasosas o mixtas. Siguiendo con la línea coreana, he ido también a por un tónico ya de cara al invierno porque me suele cambiar un poquito la cara, se me suele fundir un poquito más seca y yo he estado utilizando el tónico de rosas de Pixi que me encanta, es uno de mis favoritos y he tenido varios en casa, lo he utilizado ya muchas veces y quería cambiar un poco más que nada por probar productos nuevos. La chica me recomendó este de Belif, es una marca coreana también de cosmética avanzada que se especializa como la extracción de plantas y los aplica en sus productos, son de origen botánico y me he recomendado este para pieles secas, anormales y tiene este acto de amamel y lo que hace es ayudar a mantener la piel hidratada, lo quería para utilizarlo de día y otra cosa que también ayuda este tónico es a mantener reforzada la barrera cutánea. También creo que ha sido hialurónico lo que me parece perfecto pues porque ayuda a mantener pues la piel súper hidratada, ya os contaré porque me contó que la textura era un poco, vamos a abrirlo, era un poco densita, es así como una lechita, huele delicioso por cierto, así que ya os iré contando a ver qué tal me funciona. Si me seguís por las redes sociales, en especial por Instagram, sabréis que la semana pasada estuve asistiendo como invitada de honor a la apertura de la nueva tienda de Kill de Consejo de Ciento en Barcelona y me traje algunos productos, en especial dos, uno que he querido reponer, que es el, bueno, el básico, de los básicos, el Midnight Recover de concentrado de la marca y me encanta, es un serum que yo siempre tengo que tener, aunque sea en mini talla, en mi necesidad de viaje, lo tengo que tener para la noche, lo uso en muy poca cantidad y es un aceite que me reconforta muchísimo también, que me protege muchísimo la piel, que ayuda también a atenuar esas pequeñas arrugas, es un tónico ya anti-edad para chicas que tenemos ya de 30 para arriba y me encanta, me encanta porque también ayuda a restaurar lo que es la apariencia de la piel, las texturas y es un producto que bueno, que me quería traer ya que se me dio la oportunidad pues de reponerlo, ya del otro me queda muy poco y también me traje algunas muestrecitas para meterlo en el necesidad de viaje. Este producto que también me traje de la tienda ha sido el serum de vitamina C porque tenía muchísimas ganas de volver a incluir la vitamina C en mi rutina diaria porque la verdad es que para mí me funciona muy bien, yo estoy utilizando un tratamiento completo de contorno de ojos, serum y crema hidratante de día de la marca Avidix que me ha funcionado muy bien, lo utilicé durante todo el verano del año pasado y este verano pues como que no utilicé nada con vitamina C y quería como volver a incluirlo en mi rutina, este es su serum de vitamina C que está reformulado porque antes tenía como que era un 10,2, 10,5 y ahora tiene un 12,5 de vitamina C y ácido hialurónico, lo que ya viene un poco más reforzado, 50 mililitros, nada, me aporta muchísima luz, ayuda a reducir las pequeñas líneas de presión que tengamos por allí y también ayuda a lo que es mejorar la textura de la piel, yo de esta de Kiehl's no había probado nunca nada de vitamina C, así que tengo muchas ganas de incluirlo en la rutina y ya os contaré más adelante a ver qué tal me funciona. Ok chicas, vamos a seguir con los productos que me compré en Primor y quería comentaros que yo constantemente estoy comprando muchos bloqueadores y protectores faciales porque tenga tratamiento, no tenga tratamiento, tenga maquillaje, no tenga maquillaje, la protección facial en mi rutina diaria es indiscutible, no tiene discusión, yo me protejo la cara sí o sí, aunque vaya a ginásio, aunque no salga de mi casa, yo me protejo la cara siempre. Mi bloqueador por excelencia es el Fusion Water de Aydin, el que no tiene color, el normal, es un producto que no puede faltar en mi tocador, aunque tenga otros bloqueadores, protectores solares en uso, ese siempre debe estar en mi tocador. Pero esta vez quise cambiar un poquito porque estuve viendo, sí, bueno yo sigo a Eva Rosalén, me encanta ver sus stories en Instagram y ella había recomendado este producto de aquí, que es el Photo Ultra 100 de Apti Unified, es un producto fluido, un protector solar fluido que ayuda a corregir las pequeñas manchas que se nos hayan formado con el sol y a prevenirlas también, aclara y unifica el tono de la piel y ella dice que le ha funcionado bastante bien y que se puede ver el efecto o los resultados en 4 semanas más o menos. Tenía muchísimas ganas de probar este producto, me gusta, me gusta porque las ayuda a prevenir y además si tenemos alguna pequeña manchita ocasionada por el sol, porque ya sabemos que todo lo que ocasiona el sol es irreversible. Entonces, nada, voy a probar este, yo os contaré a ver qué tal me funciona. Contaros que desde hace mucho tiempo tenía muchísimas ganas de incluir en mi rutina nocturna algún producto que fuera tipo Puckster, así anti-edad ya como más potente ya, porque ya una tiene una edad, entonces ya no tiene que aplicar otro tipo de productos y tenía muchísimas ganas de probar los retinoides, entonces yo tenía mucho miedo porque yo sé que suele ser un poquito fuerte cuando nos estamos acostumbrados a aplicarlo en nuestra rutina. Y yo dije, bueno, me voy a decidir, voy a ver qué puedo encontrar por allí para comenzar. Y en Primor me he encontrado este de la marca Beauty Drops, que es una marca española, no sé si, me recuerda muchísimo a de 100, no sé si serán de la misma compañía, no tengo ni idea, pero bueno, este de Beauty Drops es retinol al 0,5% en escolar, necesitamos que el escolar nos ayuda a mantener la piel elástica, así como bastante plumpy y bueno, ya sabemos que el principal característica de retinol es que es un potente antioxidante y un potente anti-edad que afina las arrugas, es bastante famoso y uno de los tratamientos más especiales o más top en cuanto a cosmética avanzada se refiere. Y bueno, este dice que, bueno, es un producto que se tiene que utilizar evidentemente de noche y dice que después de los serum con base a cosa y, bueno, dice que es un tratamiento agresivo, dice que debemos evitar la exposición solar y que se debe aplicar pues simplemente de noche, siempre utilizando al día siguiente protección solar en condición. Lo que ve es un poquito densito y nada, dice que es también libre de agua, así que tengo muchísimas ganas de probarlo, yo os contaré a ver qué tal me funciona, yo esta misma noche lo coloco allí y me lo voy aplicando, voy a tratar de utilizarlo por lo menos dos veces a la semana para comenzar, por si acaso. Así que nada, si tenéis alguna experiencia con este tipo de productos de retinol, dejádmelo en la bajita de comentarios y contadme cuál ha sido vuestra experiencia porque yo no tengo ni idea. Por otra parte también he ido a por este producto de aquí, es de la marca Bambology y es una marca que tenía muchísimas ganas de probar, en especial el contorno de ojos que se llama Asian Soft Eye, es una marca asiática, a ver la redundancia y es un contorno de ojos con agua de flor de loto, agua de bambú, extracto de té blanco, aceite de arroz, aceite de algodón y con bloso bizante a base de centella, mazanilla, regaliz y romero. Es un contorno de ojos que es bastante densito, yo todavía no lo he probado pero ya lo puedo mirar, es bastante denso y promete proporcionar mucha luz, atenuar las ojeras, atenuar las bolsas, pero sobre todo hidratar esa zona y ayudar también a la producción de colágeno a calmar, hidratar y bueno pues iluminar esa zona. Tengo muchas ganas de probarlo, a ver qué tal me funciona y ya os iré contando. Esta marca me parece que está bastante bien en relación calidad-precio, pero habrá que probarlo. Por último, pero no menos importante, también iré buscando un tónico y me he encontrado con este de aquí, es un tónico emulsión, es un tónico emulsión que ayuda también a blanquear, aporta luminosidad, tiene un efecto blanqueador y dice que es un blanqueamiento como escéptico con Rice Cash Culture, emulsión que aporta vigor y ofrezca la piel gruesa, oscura y deshidratada mediante suministro de nutrición y humedad, extracto de melocotón que proporciona nutrición y humedad, que mantiene la piel calmada, tersa, brillante durante todo el día y que dice que su combinación óptima de agua y aceite proporciona una nueva pues hidratación, una piel bastante fresca. Bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Yo no había probado nada de esta marca, también es una marca coreana, es bastante densito por lo que puedo ver y nada, tengo muchas ganas de probarlo. Estas son las cositas que he incluido un poco en mi rutina, ya os contaré más adelante por mediante Instagram o una pequeña reseña por aquí de favoritos o no favoritos de todo esto que os he enseñado. Espero que les haya gustado, cuéntenme cuál producto han añadido a vuestra rutina facial y qué productos me recomiendan para chicas con más o menos mi edad y tipo de piel normal, mixta, podríamos decir. Espero que les haya gustado, denme un like si es así, os mando un beso y será hasta la próxima. Adiós.